Es a mano, Mario Casas y Eiza González presumen su romance con candentes fotos. Hace semanas que el rumor sobre un supuesto romance entre Eiza González y Mario Casas ha estado latente en medios de comunicación, pero hasta el momento la relación se seguía manteniendo en una incógnita, hasta ahora, que el programa español Socialité mostró comprometedoras imágenes. Los rumores sobre su supuesta relación comenzaron cuando ambos actores fueron vistos de vacaciones por Roma, donde ambos compartieron momentos que a muchos dejó pensando sobre sí. Entre la mexicana y el español había una relación, posteriormente compartieron imágenes de una playa, en la que parecía que se encontraban en el mismo lugar. El famoso programa de Telecinco, conducido por María Patiño, difundió unas candentes imágenes, donde la nueva pareja estaba gozando de una noche de fiesta, en una discoteca de Madrid besándose y bailando de una forma muy sensual, entre risas, aplausos y ritmos de Bad Bunny, ambos compartían un tiempo feliz en pareja. Las nuevas fotografías de la pareja confirmarían lo que tanto se estuvo especulando acerca de su relación, de la que, pese a que ambos no han confirmado su romance, las imágenes del famoso programa de espectáculos muestran que la relación entre Mario Casas y Eiza González va viento en popa. Aunque la relación aún no se confirma, las imágenes podrían hablar por sí solas. Aún falta conocer la versión de los actores y que ambos decidan confirmar este secreto a voces, mientras tanto, es posible. Por ahora, tal parece que la mexicana ha logrado superar a la propia Belinda, quien es conocida por conquistar a algunos de los solteros más codiciados. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.